Ella no tiene sentimiento Ella no cree ni en el amor Solo le importa el dinero Pa' arreglar su situación Ella quiere un sugar daddy Que la tenga contento Aunque sea muy alto el precio La miseria la venció Ella no ten gente Ni cuenta con gente Manténlo por seguro Tenlo presente Ella pese en el futuro Sacrifique el presente Mujer calculadora Demasiada inteligente Quiero un viejo con cuarto Pa' que la mantenga Y un tipo como yo Pa' que la entretenga Y si la tipa tató No es una realenga Que se vaya con él Pa' que conmigo se venga Y si ella se va con él Ahora llégale Que le vaya a volar Al final ella regresa Que se vaya Porque yo se la aplico Y si ella se va con él Yo no presumo Que le vaya bonito Al final ella regresa Yo soy Porque yo se la aplico Dame trompeta Ella no tiene sentimiento Ella no cree ni en el amor Solo le importa el dinero Pa' arreglar su situación Ella quiere un sugar daddy Que la tenga con de todo Aunque sea muy alto el precio La miseria la venció Ella quiere dinero Mucho dinero Una mami chula Si su cuerpo entero Ella es una joseadora No le diga cuero Ahora que ella está buena Parece una modelo Tiene culo Tiene teta Como Gail en la molleta Una tipa cotizada En el barrio la respetan Usa Gucci Usa Prada Nunca viste feca Y como si fuera poco Ella tiene su jipeta Cualquier parecido con la realidad Lamento decirle Que sí Es la realidad Se acabaron las flores Y las serenatas La necesidad venció el amor Lamentablemente Ella no tiene sentimiento Ella no cree ni en el amor Solo le importa el dinero Pa' arreglar su situación Ella quiere un sugar daddy Que la tenga con de todo Aunque sea muy alto el precio La miseria la venció Y si ella se va con él Que le vaya bonito Al final ella regresa Porque yo se la aplico Y si ella se va con él Que le vaya bonito Al final ella regresa Porque yo se la aplico Che compa y código de barra Directamente desde Inframundo Records Capos musicales de la familia En verdad Esto debió salir Inframundo Records Hace cuatro años atrás Edición limitada De Mistake Reconozca 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 ¡Gracias!